El Krim de Rari es una de las creaciones artesanales con denominación de origen en la comuna de Colbún. La artesanía con este pelo de la cola del caballo procesado será protagonista de la fiesta en la escuela de esa localidad este sábado y domingo. Comidas típicas, folclor, va a haber bastante artesanía este año porque nos abrimos muchísimo a la comunidad y hay mucho interés de artesanos también con otra artesanía. Como agrupación de artesanas lo que nos interesa es mostrar nuestro arte, mostrar la artesanía, mostrar cómo se trabaja, mostrar el proceso, las diferentes figuras que se hacen. Eso es lo nuestro, como artesanas de la agrupación que somos. En la fiesta del Krim de Rari los asistentes se encontrarán con comidas típicas, música folclórica y los atractivos en evento costumbrista. Todas las personas quedan invitadas a ver todo el proceso del Krim con las artesanas en vivo tejiendo, el proceso del preparado del producto, por supuesto gastronomía, música en vivo, todas las cosas típicas de nuestro sector pintoresco de Rari acá en la comuna de Colbún y el municipio como siempre y este año nuevamente apoyando al 100% todas nuestras actividades culturales. La invitación es para este sábado 12 y domingo 13 de enero a partir de las 12 horas.